Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario Matutino este jueves, ya preparándonos para el fin de semana, ya está listo el reporte meteorológico en la mitad sur del territorio mexicano, fuertes precipitaciones, chubascos, tormenta eléctrica, así como caída de granizo. Y es que la onda tropical número 18 continúa desplazándose, afectando directamente el territorio mexicano y hay una nueva onda tropical que al sur de la península de Yucatán comienza a manifestarse y mantiene este temporal de fuertes chubascos también en nuestra entidad aquí en Jalisco. Para este fin de semana el potencial de lluvia incrementa hasta un 70%. Y es que hay un canal de baja presión en el Océano Pacífico, este sistema, el huracán Dora, que ya es categoría 2, sin embargo se encuentra al sur de las costas de Los Cabos, continúa su trayectoria y esperamos que en los próximos días, horas, deje de afectar directamente al territorio mexicano, sin embargo continúa el temporal de lluvia. Aquí en la Perla Tapatía para este jueves 16 grados para iniciar, una mañana fresca, el cielo parcialmente soleado, por la tarde el calor se hace presente hasta 30 grados como máxima, el cielo soleado y chubasco ocasional ya que el potencial de lluvia se mantiene activo hasta en un 30% para esta jornada, noche e incluso durante la madrugada. Así que si tiene planes nocturnos recuerde las recomendaciones, también cargar con un paraguas impermeable y extremar precaución a la hora de manejar. Viernes, sábado y domingo si tiene actividades al aire libre hay que tomarlo a consideración, sobre todo para las próximas 48 horas, el cielo mayormente nublado, actividad eléctrica, chubasco vespertino durante la noche. Y es que el potencial de lluvia incrementa considerablemente la Perla Tapatía, así como un ligero descenso de las temperaturas, 16 grados para iniciar y la máxima entre 26 a 28 grados para lo que resta de esta semana. Y hasta aquí llegamos con la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente jueves. Y continuamos con más información del otro lado del estudio aquí en Telediario Matutino.